Y China impulsará el consumo interno y la inversión para asegurar el crecimiento económico y aumentar la confianza empresarial. Estas fueron las declaraciones del presidente chino Xi Jinping en un artículo publicado en la revista Zhu Shi, publicación insignia del Comité Central del Partido Comunista de China. Afirmó que el gobierno debe dar prioridad a la recuperación y expansión del consumo a través de medidas para aumentar los ingresos de los grupos de renta baja y media. También instó a acelerar y modernizar el sistema industrial chino. Xi Jinping recalca que es necesario prevenir eficazmente los grandes riesgos sistémicos, especialmente en el sector inmobiliario. Asimismo, los gobiernos locales también deben mejorar la estructura de su deuda para minimizar el riesgo de la misma.